Hipódromo Presidente Ramona. ¡Certula! Salida salió lento allá. Track 12 al igual que Mary Lada. Rápidamente por la parte interior. Se va la punta por medio cuerpo. El caballo Bostincada of all time. Queda en el segundo a medio cuerpo. Va avanzando Pelompe. En la parte interior. Track 12 con Mary Lada. En el último lugar va quedando New England. Adelante Bostincada. Cuando faltan 900 metros mantiene un cuerpo. En la parte interior está Track 12 Mary Lada. Avanza en el tercero. En el cuarto Pelompe. Después viene avanzando por la parte de afuera. El caballo de King Cash Money. 23-4 el primer cuarto de milla. Bostincada se defiende. Sofocando la afuera Pelompe. En la parte interior. Se está colando New England con Track 12. Y después aparece por la parte del millón de King Cash Money. 48. Se están abriendo afuera. Pelompe va dominando la carrera. Adentro Track 12 con New England. Vienen avanzando en el centro. Vienen avanzando de King Cash Money. Cuando faltan 200. Pelompe va dominando la carrera. Por un cuerpo. Adentro New England está segundo. De King Cash Money aparece en el centro. Afuera Pelompe. En la parte interior está New England. Pelompe New England. Por la parte interior. Pelompe afuera. Pelompe acercándose a la meta. Adentro el trecho. La operación New England sobre Pelompe. Después de King Cash Money. Más atrás. Track 12. Con el ejemplar Mary Laza. En el último lugar. Of all time. Esta oportunidad le hemos presentado el Handicap dedicado a la Alcaldía de Panamá. En representación de la Alcaldía de Panamá, Carlos de Oliveira, Director de Operaciones Hípicas, Coder de Panamá, entrega el Trofeo del Triunfo, Alberto Paz Rodríguez Jr. Entréguenle, Carlos. Fuerte el aplauso, mirando al frente. Seguidamente, Yolanda Lima hace entrega de un presente al preparador victorioso Alberto Paz Rodríguez. Por su parte, Zaira Paz. Algineto, Omar Hernández Jr. recibe Angélica Hernández. Y finalmente, Pablo Kowalewski. Almozo Coral recibe Rodolfo Franklin. Y en esta oportunidad, Alberto Paz Rodríguez, Orruller, en el Clásico Presidente de la República. Usted puede lograr otro evento. El año pasado tuvo la corona con Capo Costello. Esta tarde se va a conocer el nuevo crack de la pista. Orruller. Les doy el dato. Hay que la calaquear. Pero me gusta. Me gusta y la carrera está buena. Por la prueba está que mira cómo han salido los fanáticos a venir al Clásico Presidente. La verdad que es nuestro derbi. Y eso llama la atención y jala al público. Me alegro y los felicito por haber apoyado y venir. Y que gane el mejor. Gracias por su palabra, Alberto Paz Rodríguez. El año pasado usted vivió esta emoción. Capo Costello, el campeón de la pista. Pero este año, vamos a ver quién es el nuevo campeón. Bueno, es una carrera muy abierta. La verdad que creo que hay muchos caballos con opción. Y muy contento de ganar con New England. Una anécdota que le contaba a mi papá. Que cuando compré a Capo Costello, compré a Sixties Music a Capo Costello. Y necesitaba un espacio más para llenar el pallet que cabe en tres caballos. Y no voy a decir cuánto me costó New England. Pero necesitaba comprar un caballo muy barato para completar los tres. Y ese tercero era este caballo. Y él hizo que pudiera traer a los otros dos. Y uno era Capo Costello. Muchas gracias. Felicidades a toda la autoridad que está presente de Ipica de Panamá. Codere de Panamá. Igualmente a la alcaldía de Panamá. Que fue partícipe de este patrocino de esta carrera. Así que vamos al estudio. Richard Dena. ¡Gracias! ¡Gracias!